El sindicato del Instituto Superior Purépecha señala que hay tintes políticos en los disidentes que mantienen retenidas las instalaciones de la Institución de Educación Media Superior que se encuentra en el estado de Michoacán para brindar educación al sector indígena de la población purépecha. Hay dos tomas de nota emitidas por diferentes organismos. Esto ha permitido que la inestabilidad del tecnológico obviamente se apodere, pero el problema radica básicamente en que el grupo, hay un grupo disidente como lo mencionaba ahorita, que son quienes poseen esta otra toma, han tomado acciones radicales, han cerrado la institución, están en un paro indefinido, que consideramos fuera de la ley. Ellos argumentan, solicitan algunos puntos, algunos no tienen nada que ver con la institución, son meramente conflictos internos entre el sindicato. Señalaron que los disidentes tomaron las instalaciones desde el pasado 20 de septiembre, alegando un conflicto al interior del sindicato por haber dos tomas de nota. Sin embargo, el secretario general destacó que el conflicto no tiene razón de ser y mucho menos tiene por qué afectar a la comunidad estudiantil, por lo que pidieron retirar el bloqueo de inmediato. La situación de lo que nosotros hemos hecho, o sea que ni siquiera los puntos que a nosotros nos demandan proceden, porque tenemos todavía el respaldo de haber hecho el trabajo correspondiente. Entonces, nosotros, a partir de esto, nosotros estamos solicitando que las autoridades dejen de intervenir, porque de alguna manera el día de ayer el mismo director me giró un oficio en el que me solicita a mí la entrega, me está solicitando la entrega que entreguemos, que iniciemos con este proceso de recepción a los otros compañeros. Juan Martín Orozco Sixtos, secretario del sindicato, señaló que los conflictos tienen el tinte político debido a que instituciones y gobierno del Estado han reconocido la otra toma de nota como la oficial, aun cuando ellos sostentan el nombramiento desde antes que se diera la segunda toma de nota. Sin embargo, más allá de esa problemática, señaló que no debe existir ninguna razón para perjudicar a los estudiantes de dicho instituto. Informo para Noti13, Margarita Reola.